¡Mmm! ¡Huele a victoria! Veremos las curiosidades de Pasadena O'Possum, así que comencemos. Pasadena O'Possum tuvo su primera aparición en el juego de Crash Tag Team Racing, en donde es la compañera de Vanessa Von Clutch y también se encuentra junto a Willy Bumpa Chicks, la mascota del parque de Vanessa. Este personaje pertenece a la especie de las Arihuellas, contando con una edad que se especula de 16 años, y ha tenido aparición en los juegos de Crash Tag Team Racing, Crash Racing, la versión para móviles de Crash Tag Team Racing y Crash Team Racing Nitro Food. El nombre de Pasadena pertenece a una ciudad del estado de Texas que tiene el mismo nombre, y debido a esta razón se sabe que este personaje proviene de esta ciudad, además de darlo a notar en el acento que tiene. Así mismo también cuenta con un diálogo famoso donde dice 2 más 2 igual a... u pan de maíz. Pasadena Opossum tiene un skin variante que luce como un piloto, y desde el primer Grand Prix en Crash Team Racing Nitro Food pudimos jugar con el kart llamado Le Cho, uno de los karts que puede usar Pasadena Opossum en Crash Tag Team Racing al igual que su skin variante. En este mismo juego podemos ver a Pasadena rompiendo la cuarta pared mencionando que el juego apesta. Este diálogo que Pasadena menciona es el mismo diálogo que aparece en el juego de los Simpsons Hit and Run, en donde Homero Simpson rompe la cuarta pared. Esto ocurre porque la empresa llamada Radical Entertainment fue la encargada de desarrollar tanto Crash Tag Team Racing como los Simpsons Hit and Run, y puso este mismo diálogo en ambos juegos. Este personaje muestra tener un cierto afecto y gusto por Crash Bandicoot, pero el querido Crash nunca muestra notar lo que siente Pasadena hacia él. En el juego de Crash Tag Team Racing este personaje cuenta con la misma arma que Coco Bandicoot, y se tiene la creencia de que Pasadena pudo ser mutada, pero de ser así se desconoce cuándo o cómo fue realizado el experimento para llegar a esto. Así que estas han sido todas las curiosidades de Pasadena Opossum. Si te ha gustado el video, no te olvides de dejarme un estrellado like. Y si te gusta todo el mundo de Crash Bandicoot, no te olvides de suscribirte al canal para ver más contenido. Nos vemos en la siguiente. Chau chau.